¿Qué tal amigos? En este video tutorial aprenderán a restablecer su teléfono, esto en caso que hayan olvidado su patrón, pin o contraseña. Además aprenderán a apagar su celular bloqueado y posterior a esto restablecer cualquier tipo de bloqueo que esté presente en su pantalla. Tengan muy en cuenta que este proceso lo hago en un Samsung Galaxy A31, por lo tanto la configuración que voy a realizar con las teclas laterales pueden cambiar de acuerdo a la versión o marca de su teléfono. En este momento voy a hacer de cuenta que he olvidado el patrón y voy a valerme de las teclas laterales para realizar este procedimiento. Teóricamente lo que vamos a hacer es tener presionado el botón de encendido hasta que salga el logo de apagar en la pantalla. Luego de esto vamos a presionar la tecla de volumen abajo sin soltar la tecla de encendido lógicamente. Vamos a esperar 10 segundos hasta que se apague la pantalla. Cuando se apague la pantalla vamos a soltar el botón de volumen abajo sin soltar el botón de encendido y automáticamente presionamos el botón de volumen arriba. Cuando se inicia el teléfono soltamos el botón de encendido y tenemos presionado el botón de volumen arriba durante unos 3 segundos cuando salga el logo de Samsung Galaxy en este caso 31. Ahora si vamos a la práctica. Voy a tener el botón de encendido presionado. Apenas salgan este logo de apagar presionamos el botón de volumen abajo esperamos 10 segundos y cuando se apague la pantalla automáticamente soltar. Soltamos el botón de volumen abajo y presionamos volumen arriba. Cuando salga este logo soltamos el botón de inicio y luego esperamos 3 segundos y soltamos el botón de volumen arriba. Ya nos va a llevar al recovery de nuestro celular donde procedemos a desplazarnos hacia la parte de abajo con las teclas de volumen abajo. Con esto vamos presionando hasta llegar e encontrar esta opción que dice tipe data factory reset. Ya posicionado en el punto vamos a presionar el botón de inicio para seleccionar. Una vez seleccionado nos va a traer a esta pantalla donde nos dice que si queremos borrar todos los datos del usuario que esta opción no se restablecerá o no se puede deshacer. Hecho esto presionamos el botón de volumen abajo y seleccionamos restablecer configuración de fábrica. Presionamos el botón de inicio y nos muestra esta pantalla donde empezará el proceso de restablecimiento de nuestro teléfono. Nos va a llevar a esta parte donde vamos a seleccionar la primera opción donde dice reboot system now que es reiniciar nuestro sistema ahora. Presionamos la tecla de encendido para seleccionar y listo nuestro teléfono se empezará a reiniciar donde nos muestra el logo con el tipo de modelo y luego nos sale esta belleza donde se demora de 5 a 6 minutos. Hay que tener un poco de paciencia luego aquí se dice que está iniciando Android se demora unos cuantos segundos y luego ya empieza el proceso de configuración de nuestro teléfono ya que queda como de fábrica como cuando nosotros lo recibimos que solamente nos queda configurarlo. En este caso voy a empezar la configuración voy a omitir todo para llegar rápido a la pantalla. Para que vean que se quitó todo tipo de bloqueo que tenía este celular en el momento de que empezamos a reiniciar o a resetearlo. Aquí me dice que la fecha yo la voy a dejar tal como está. Voy a ir omitiendo todo lo que vea por acá para que me permita llegar rápido a la pantalla de inicio ya que la configuración la puedo dejar de último. Ya por acá ya casi llegamos a la pantalla. Listo ya por aquí estaríamos llegando dándole finalizar para llegar a la pantalla principal de nuestro celular con Android. Como pueden ver aparece la pantalla principal donde funciona normalmente. Vemos que todo está funcionando correctamente y voy a proceder a bloquearlo. Lo desbloqueo nuevamente, lo voy a deslizar y vemos que no tiene ningún tipo de bloqueo. Espero les haya servido el video no olviden dejar sus comentarios que allí le estaré respondiendo a cada uno de ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.